Buenas noches, buenas noches, hoy día es la madrugada del 23 de diciembre, el 1 de 23 de diciembre de 2019, estoy haciendo este podcast para mi sitio YouTube, con la final ya de algo personal recordarlo cuando yo esté tal vez en otra parte, o si no salgo de Perú como en algunas veces les cuento en los videos que hago, si no puedo salir de Perú, o si no debo salir de Perú, es por asuntos de coyuntura, algunos que pueden ver lo que yo produzco internet, han seguido una trayectoria que empezó en internet en el 2006, el 2 de diciembre de 2006 comencé a transmitir a internet desde una computadora que puso internet un hermano mayor mío, y empecé a transmitir primero en blogs de bloggers, tengo como 10 blogs, 11 blogs, uno en secreto es un blog sexual, uno en secreto y poco a poco fui aperturándome el internet con la iniciativa de poner cosas propias y siempre con la visión de querer hacer entendimiento a las personas, un entendimiento superior por cuanto a la gente, la mayoría, a la gente no le cuentan ni en la escuela ni en la universidad siquiera algunas cosas que son realidad y que se ocultan en secreto, entonces básicamente yo me oferré cuando empecé a transmitir en la internet a todas partes, a todo el globo terráqueo, me aboqué directamente a despertar a la gente la idea de la creatividad, la inventiva, el desarrollo de sus capacidades como seres seres inteligentes, con posibilidad inventiva, ese fue mi objetivo, mi objetivo inicial de despertar a las personas y sobre todo amostrable, sobre todo que hay soluciones para todo, soluciones gratuitas para toda acción humana y no es el beneficio solo de lo gratuito sino que son soluciones permanentes, por ejemplo hay soluciones para toda enfermedad, para vivir sin enfermedades y por mucho tiempo de vida, no solo cientos de años sino miles de años con tecnologías celulares, esto ya hace muchos siglos se sabe, por ejemplo los ingleses en el siglo 19, mediados del siglo 19, la primera mitad, 1840, 1800, después de 1880 y después a comienzos del siglo 20, 1900, ellos sabían que haciéndose tratamientos para la salud con el uso de rayos X, ojo, los rayos X son emisiones muy, en la actualidad muy fáciles de hacer, haciéndose emisiones con rayos X podrían conservar la salud, se puede conservar la salud permanente, ni siquiera ocurre un resfrío común y las personas se vuelven longevas, longevas, esos experimentos se hicieron, se hicieron muy de costumbre en Inglaterra a partir de los estudios que hizo Isaac Newton hace siglos, con estudios a la luz, al espectro luminoso, etcétera, etcétera, entonces la idea que yo, que tengo, perdonarán que sea yoísta, no es que sea yoísta, sino que, sin falsa modestia, pretendo, primero, hablando a mi persona, en primera persona de mí, quiero hacerles a ustedes un apego a su amor propio, por su persona, a la defensa de su integridad, en ese sentido, en la defensa de su patria, que es uno mismo, ustedes para empezar deberían defender una patria que es su persona, ustedes pertenecen al país como se llaman, como son sus nombres y apellidos, y esa es la primera patria, el primer país que deben defender con integridad, con trabajo, con esfuerzo, y etcétera, tanto me pasa escribiendo en la internet, hasta que en 2011, vino un militar corrupto estadounidense, y me amenazó de muerte, que yo debo borrar mis escritos en la internet, o si no iba a cometer, a quitarle la vida a mis hijos, así me dijo, una comunicación, entonces me amenazó que yo debo borrar mis escritos en la internet, y yo entendía por qué no le conviene, porque a nadie le conviene la gratuidad de, no a nadie, a los poderosos no le conviene la gratuidad de las comunicaciones, no les conviene la gratuidad, o que se acabe el negocio hospitalario, el negocio farmacéutico, el negocio del petróleo, entienden, eso es lo que más les da, sobre todo el negocio de los alimentos, porque el negocio de los alimentos, también es un poderoso ingreso para los países mercantilistas, ¿por qué? Porque sus negocios se basan principalmente en los preservantes artificiales, en las sustancias que empiezan con él, dulzantes, colorantes, saborizantes, etcétera, entonces a ellos no les conviene la caída del negocio, porque es lo que más les sostiene en el poder, el dinero, con dinero pueden hacer cualquier cosa, ellos serían muy sabidos, hasta corromper a personas, desde corromper a personas de pueblo, de países comunes y corrientes, hasta los gobiernos estados y hasta los estados y ultraestados, porque una cosa es el país, luego si una cosa es el gobierno, los gobiernos son nombrados por los poderosos, los presidentes en este caso son nombrados por los poderosos y su grupo de estado, primero, en el primer roce con las personas comunes está el gobierno, en segundo lugar está el estado que domina al gobierno, y en tercer lugar está el ultraestado de cada país que nadie sabe quiénes son, son personas en secreto, nadie lo sabe, a ellos solo les hace falta una orden que cumple el estado, y el estado se encarga de ordenar a los del gobierno, y los del gobierno ordenan a las policías, cuerpos de seguridad, fuerzas armadas, líderes políticos, líderes artísticos y etcétera, y los que pasamos culpa somos las poblaciones comunes, entonces desde que empecé a escribir mis blogs en la internet, traté de despertar a las personas, y a cambio de eso recibió ofensas, insultos, amenazas, maltratos, golpistas y etcétera, tengo un brazo fracturado, ahí tengo una fórtice de fierro, de metal, porque me atacaron entre varios policías en Ecuador, diciéndome que venimos en nombre de intereses del hemisferio norte, así me dijeron, y te queremos amenazar para que no escribas más en tus blogs de la internet, entonces yo les dije, yo estaba en Guaquí, en Ecuador, una madrugada, en 2010, y le dije, ¿cómo saben ustedes que tienen un blog? ¿Acaso ustedes me conocen? No te me hagas al tonto, que no sabes, porque peor te golpeamos y te fracturamos todo el cuerpo, así me amenazaron, entonces uno de ellos me botó al suelo, cuando me recorporaba, me mandó un puntapié directo a mi corazón, con su bota de militar, esos policías que visten así, entonces yo puse mi brazo y me fracturó ahí, y ahí se fueron asustados, se fueron corriendo policías ecuatorianos, cobardes, en Guaquí, y fui a buscar ayuda médica, ¿ustedes creen que me atendían? Nadie en ningún hospital a las dos de la madrugada, ni centro de atención me ayudó, nadie, la única ayuda que tuve fue un hermano que vivía en Washington DC, y me envió dinero y con eso regresé a Perú. Entonces en Perú, en lugar de ponerme un yeso, en lugar de yesarme, le dijeron que necesito un corte de hueso, tontería, ¿ustedes creen que alguien me ayudó? Yo iba a decir, yo me fui a varios médicos, ¿cómo me van a hacer un corte de hueso si es solamente hay que juntar y enllezar? Entonces, no, no, y nadie me daba razón. Y si yo no me enllezaba, iba a crecer, iba a sellar el hueso doblado, y como sea, entonces yo sin saber, sin poder a pedir ayuda, ¿a quién va a pedir ayuda? Todo el mundo me perseguía, era una etapa horrible en mi vida, entonces yo pude una operación así, que me cortaron un centímetro el hueso y pusieron un contorno en un viernes, que se ha roto, ahí está, desde 2010, esto tiene ya ocho años, casi diez años, y no sano, aún está bien, no sano, entonces esto, felizmente yo soy fuerte, mi organismo es fuerte, y puedo resistir, entonces esto, esa pequeña locución es para dar quejas, ni pretender otra cosa que despertarles, yo no quisiera, el modo de despertar a la gente es en la conciencia, no es en la actitud violenta, no es en reclamos, el cambio de una realidad en este llamado mundo, empieza en la actitud pensante, en la conciencia, no en el hecho de hacer revueltas, reclamos, como últimamente se ha visto en otros países, que están haciendo destrucción de sus ciudades, protestas, violencia, y se ven unas mujeres, pobrecitas, pobres mujeres, creen que porque reclaman en grupo, se les va a respetar cuando el hombre no es un ser degradado, los últimos dos hombres que quedaron fueron dos y fueron apóstoles de Jesús, ahora son todos degradados, y ponen la mano a las mujeres y no respetan, ni siquiera respetan su condición de mujer, de ser femenino, son unos brutos, es la palabra, brutos, brutales, no miden cuando sueltan la mano, no miden, y por no medir, ahora están pagando las consecuencias, porque Estados Unidos y Europa ya sin juntura, ahora se los han absorbido, por andárselas de, 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 vulgares, gente, gente de su vida, de su persona, ahora quien compra un celular, está espiado, se le escucha hasta cuando ronca a las noches, cuando los pedos se tiran a la madrugada, así apague su celular, le saque la batería, la batería, la pila está en el microprocesador y dura entre dos y tres años, así que todo se le escucha, prende la computadora, todo se escucha, hasta el monitor de televisión, de pantalla plana, se ve, se puede graduar cada, un grupo de píxeles, de micropíxeles, para que forme una cámara, y se ponchan la cara, y todo lo que hace, se ve, hasta los focos ahorradores, vienen bobinas, ustedes saben bobinas, resistencia, esas bobinas, tendrán un espectro alrededor, desde el satélite, un vecino, emite una señal, que se confabula, con el espectro del imán, de la bobina, y se convierte en un micrófono, ya nadie está libre, eso es lo que ha hecho la ciencia, por eso yo escribí en mi blog, las personas deben despertar, deben, deben cambiar su actitud, no solo por pensar, porque los están espiando, y si no por cambiar sus destinos, las personas comunes y corrientes, se dedican al vicio, al dinero, a la diversión mundana, a los vicios, no les importa superarse, no les importa hacer una vida correcta, no les importa, hacer una vida en el bien, lo decente, las únicas personas decentes, desde América del Sur, desde Argentina y Chile hasta México, son los peruanos de aristocracia, como les digo, la gentita, la gente decenta, a ellos les nace, vivir, vivir, vivir con decencia, en paz, en una sociedad en paz, y lo mismo, tienen esa tendencia, los peruanos de pueblo, porque es la naturaleza, el que nace acá en Perú, nosotros no, todo es América, todo es un mundo de vicios, y no saben respetar, acá vienen a trabajar latinos, resulta que hace, en noviembre, final de noviembre del 2018, hace un año, un paraguayo, que esos son los más degradados, insolentes, vienen a trabajar, se montaron en un bus, se trabajaba de chofer, yo estaba yendo a mi trabajo, entonces, que porque iba en el canal izquierdo, me cerró, y me fui a estrellar contra un poste, y me golpeé la boca, y me barré varios dientes, y se quedaron moviendo, los dientes, mira, he perdido los dientes, ya ni me puedo hacer, los dientes cepillar, porque, porque se mueven, cuando me cepillo, se mueven los dientes, y me duele, entonces ya, ya ni me lavo los dientes, no me lavo los dientes, entonces, así me dejó, esos cobardes latinos, que vienen acá, a faltar respeto, entonces, en lugar de ayudar, en lugar de decir, lo siento, no, si lo hizo a propósito, y todavía, se pone a insultar, a mentar la madre, y se va fugando, y en qué policía, o sea, en algo puedo yo confiar, en qué comisaría, si todos, si todos, ya con pueblos latinos, han comprado los puestos, y entonces, de burla, dice, ¿por qué no haces tu denuncia? así, así dicen, ¿por qué no haces tu denuncia? así, ya, entonces, es por eso, que yo planeé, como les decía, en alocuciones anteriores, yo planeé, irme de Perú, y no estoy hablando, de América del Sur, América del Sur, es una realidad continental, encerrada, como un círculo, una sola realidad, como un círculo, todos ahí son viciosos, la misma identidad criminal, y vulgar, la única gente decente, que había, es en Perú, la gente aristocracia, no más, no más, ni siquiera los de pueblo, los de pueblo, son descuidados, en su persona, llaman así, juntas, con personas vulgares, de otros países, y que gran cosa, es no ser vulgar, dicen, vienen acá, faltar respeto, que gran cosa, es ser gentita, pero si cuando vienen, se van a, buscan lo mejor, de las milaflores, San Isidro, Surco para vivir, ¿no? y cuando van a otro barrio, se sacan borrachera, disturbio, pleito, crímenes, bullas a la madrugada, no respetan, que uno tiene que dormir, no, no respetan nada, y si tú ya vas a hacer nada, ya no, no hay solución, por eso yo pensé, irme de Perú, y fuera, fuera de América del Sur, ya a Panamá, mínimo hasta Costa Rica, porque ya en Perú, ya, ya se está perdiendo, todo, todo sentido de respeto, a las personas, a la, incluso a la libertad, de conciencia, lo que no sabían, los latinos, es que los estadounidenses, y los europeos, gracias a la ayuda fundamental, de Asia, porque ellos son los que producen, todos los teléfonos, todos los teléfonos, y cosas que usamos electrónicas, gracias a ellos, están espiando a la gente, y les están observando, y los están midiendo, al milímetro, ¿por qué? porque como no saben la gente, Sudamérica, y por eso yo, yo me río realmente, lo que traté de ayudar, a los que entiendan, en mis escritos de 2006, porque no, no iban a entender, no sirven, no entienden, y ya ven, los están espiando, se acuerdan que en los años 80, ponían en los televisores, de algunas casas, de varios sectores sociales, unos equipos, que era para medir, la sintonía rating, de las televisores, para hacer encuestas, para hacer encuestas, e incluso hacían, y para hacer medición televisiva, y de radio, esos equipos, les grababan, les escuchaban, hasta cuando tenían visita, porque a cambio de alimentos, beneficios, etcétera, no tenían que, desconectar, esos equipos, y todos les escuchaban, y después poco a poco, todo fue, miniaturizando, desde una cámara, era de ese tamaño, y después así, y ahora, así, chiquita, un micrófono, es como la cabeza, un alfiler, y eso que les estoy hablando, de los finales de los 80, cuando, perseguí, cuando capturaron, a Guillemar Guzmán, en los 90, 80, 90, entre esos años, finales de los 80 y 90, usaron, un micrófono, que era, tamaño de la cabecita, del alfiler, y la ponían debajo de una mesa, y la batería, el resto del alfiler, con un clavito, que nadie se iba a dar cuenta, que era un micrófono, debajo de la mesa, donde se reunían, y había un espía, que lo puso, la cabeza, del micrófono, era tamaño, como, el micrófono, era tamaño, del alfiler, de la cabeza, de un alfiler, y nadie se dio cuenta, y la batería, era la punta, que duraba, como 4 o 5 meses, y ese con tecnología, de esos años, ustedes pueden ver, ahora la tecnología, que hay, ya no necesitamos, elementos sólidos, para grabar el sonido, para escuchar, y grabar sonido, sino los mismos celulares, hasta el mismo, hasta el mismo plástico, hasta el mismo plástico, acá, el mismo cable, el mismo cable, pueden entender, el mismo cable, el mismo filamento, hay un, en Estados Unidos, se inventaron en 1997, un filamento, un cable, como ustedes saben, los cables, que transportan electricidad, no pueden transportar señal, porque se interrumpe, las frecuencias, y la señal no llega, se desbarata, entonces, en Estados Unidos, se inventaron un cable, al final de los 90, que se llama, vale, algo así, ese cable, transmite electricidad, de alta tensión, y señales, que les parece, que les estoy diciendo, que hasta, de un pedacito de cable, pueden convertir un micrófono, y cosas así, la tecnología, justamente, lo que yo escribo en internet, justamente, con lo que quería, despertarles la conciencia, a las personas, que en cambio de agradecer, a cambio de agradecer, me atacaban, me hostigaban, me hacían la vida difícil, ahora cuando voy en bicicleta, ya cierran, insultan, ventan la madre, quieren golpearme, y son latinos, ni siquiera son peruanos, cosas raras, cosas extrañas, entonces, por esa insolencia, Estados Unidos, Europa, con la ayuda de Asia, los ha castigado, a los latinos, entonces, ¿qué creen que les han hecho, todos estos años? Les han dado dinero fácil, corrupción, puestos de trabajo, fábrica de autos, de motos, de electrónica, fábrica de repuestos, de aviones, ahora hasta fábrica, de helicópteros, y aviones, avionetas, no todos los países, pero si los hacen, y eso los ha bloqueado, los ha distraído, de su acción, ¿de qué? De ser buenas personas, entonces, los latinos, como son seres, como seres de grado, y serán así, ¿no? Se han creído, que los quieren, pero dígame, entre criminales, porque este es un asunto criminal, ¿no? No me faltan respeto, no me vuelan los dientes, no me fracturan la patada, no me mientan la madre, cosa tan simple, falta de respeto para ustedes, ¿no? Y por esas acciones, les han castigado, ya no tienen ni país, en sus países, por si acaso, Estados Unidos y Europa, por la idea, se les han imprimido billetes, por lo que hacen las obras, por lo que viven su nación económica, su estado económico, esos billetes, no tienen sustento en oro, no tienen lingotes de oro, que los sostengan, entonces, en cualquier momento, pueden hacer un crack económico, y les dan una hiperinflación asquerosa, como han hecho en Venezuela, de tal forma, que la, por ejemplo, en México, el PEM, el petróleo mexicano, el petróleo mexicano, la empresa Petróleo Mexicano, está, va a ser, podrían hacer, en cualquier país latino, desde Argentina y Chile, hasta México, podrían hacerles una hiperinflación, de tal forma, que la empresa Petróleo Mexicano, Estados Unidos, o Vietnam, que es un gran ayudante estadounidense, no se, no se, incluso filipinos, les puede comprar, digamos esto, a ver, mira, por petróleo de, por petróleo de mexicanos, toma este USB de 16 gigas, y te lo compro a ese precio, ni siquiera te doy dinero, ¿ven? y lo compra, o si no, algo de comer, como están haciendo en Venezuela, es humillante, las personas llenan su tanque del auto, llenan la gasolina del tanque, con un cambur, con una fruta, es increíble, ya, entonces, por insolente, eso le pasó a los latinos, y sigan siendo insolentes nomás, porque el crimen no paga, ustedes creen que, a quien que se le quiere, se le da dinero fácil, en el mundo criminal, no es así, yo te doy dinero, te di dinero, vas a responder por ese dinero, porque yo te di ese dinero, con tal de una acción, nunca te mandé en contra de César, ni en contra del bien, ni en contra de la propiedad, ni en contra de los peruanos, yo les di dinero, y a cambio está grabado, está grabado, les dije, hagan acciones benevolentes, y no escucharon, entonces pedían más dinero, así decían, propina, propina, así, incluso a mí me decían, porque me creían estadounidenses, las personas, no sé, me vuelven algo, que tengo estadounidenses, me creen estadounidenses, así me decían, propina, loco, no me gusta a mí la corrupción, entonces, aquí en el mundo, como ustedes hacían crimen, entonces es un asunto criminal, a quien que se le da dinero fácil, a quien que se le da dinero fácil, se le está ayudando, se le quiere, ahora les van a pedir que regresen, que devuelvan esos dineros, y si no devuelven, como me amenazaron una vez en Venezuela, en 1991, ¿qué te crees? así me dijeron, no, ellos no hablan así, ¿no? pero traducido al vulgo peruano, como son insolentes los latinos, decían, ¿cómo que te crees? tú vas por ahí, como si nada, te metes a todas partes, tú tienes como un niño, corazón puro, acá, por cinco bolos, antes se servía cinco bolos, hay un billete de cinco bolos, por cinco bolos, te mandan a matar, por todo el dinero que les han dado, bueno, ya pueden determinar, por eso, esta locución la hago así, como conversando, pero si les digo, cambien sus vidas, enderecense, organícense, esfuércense, estudien, no sean sinvergüenza, no quieran robar los derechos de autor a los peruanos, sus cancioneros, no quieran venir a matar, a hacer crimen, a golpear a las personas, a tomar las propiedades, a firmar, en los registros públicos, que esa es su propiedad, a hacer documentos, de historia de vida, cuando recién han venido, gente de 60 años, que recién viene a Perú, están haciendo historial de vida, que nacieron en, en Cajatambo, que sus padres, le ponen nombres, hasta abuelos y bisabuelos, en registros públicos, que ya no están documentos, en papeles, está digitalizado, pero está con un nombre de, así hacía el Sevilla en Venezuela, con los peruanos, de mala, mala caña que llevaban, les daban historial de vida, incluso la mamá de Chávez, dicen que fue una señora guaracina, y su papá fue un venezolano, pero esa señora guaracina, fue llevada, en los años 40, 45 allá a Venezuela, ni siquiera fue llevada, fuera acá, en Perú, y ahí empezaron a hacer ahora, inscripción, en el registro de Venezuela, a personas que ni siquiera conocían Venezuela, les daban su cédula de identidad, e historial de vida, por ejemplo ven en Facebook, me causa tanta, me causa tanta, tanta hilaridad, personas latinas, que dicen estudié en el Newton, estudié, estudió, estudió, dicen estudió, en el Salesiano, estudió, en el, en el Newton, estudió en colegios, de aristocráticos, gente linda, nació, en Lima, vive en Lima, mentira, son latinos, y tienen todo el aspecto, entonces, ¿qué es lo que quieren? Esa obra de mentira, la inició Europa hace siglos, y es su error, y están arrepentidos, nomás les digo, porque, porque tampoco, acá no van a venir a amenazar, o destruir, si no hay peruanos, no hay, estabilidad, magnética, de perfección en las cosas, porque los peruanos, tienen esto, inteligencia, lo que otros no tienen, y no hay peruanos, por si acaso, lío, todo va a caer, todo se va a malograr, cuando fabrique una pieza de repuesto, poco a poco, se va a ir desbaratando, la técnica, la tecnología hasta que empieza a fabricarla mal, es por espectro, el espectro de vida, de inteligente en los seres humanos, está sostenido por la raza peruana, acá en Perú es un foco, planetario, y la gente es estupenda, es adecuada inteligencia, hay otras personas que no tienen inteligencia, entonces, ¿a qué vienen a destruir? Miren como me han dejado la... por eso les estoy diciendo, no sigan con sus ataques, no sigan tratando de destruir, hay personas que dicen, ¿tú cómo vas a vender en YouTube? ¿tú cómo vas a monetizar? Si YouTube no monetiza a quien despierta a la gente, a quien acusa a las personas, señalando que los vicios son malos, los vicios son buenos, en este mundo hay que ser homosexual, hay que ser prostituta, hay que entregarse al vicio el dinero fácil, hay que ser convenido, así es, y no es así, los peruanos por naturaleza no son así, han habido gente, hay gente, sobre todo el vulgo, que en falta de recursos, porque es así, en Perú es así, la gente pobre se entrega al vicio, pero yo no soy rico, tampoco soy pobre, porque no me gusta, y yo me esfuerzo, nunca voy a ser pobre, porque yo me esfuerzo en salir de esta pobreza, y la pobreza no está solamente en el dinero, a mí nunca me falta dinero, yo no digo que tenga mucho dinero, pero nunca me falta dinero, aunque sea unos soles, para poder pagar mis gastos, ¿por qué? porque yo me esfuerzo, y si no tengo trabajo, aunque sea vendiendo un caramelo, o caramelos, o café, o vendiendo lo que sea, nunca me falta dinero, ya, entonces, el asunto de pobreza y riqueza, no es en el moneda, en la billetera, en la billetera del monedero, es en la actitud, que viene de la aptitud, y no es apto, no hace la acción, y quien tiene actitud, de destrucción, de poner la mano sin medir, tarde o temprano, se le va esa mano contra sí, nomás les digo eso, porque, a mí mucha gente me amenaza, publica en lo que escribo, internet amenaza, nunca felicitan, nunca, mira, me ha ayudado esta idea, de verdad, es interesante lo que escriben, porque hay personas, que sí lo han hecho, antes más que ahora, pero a otros, a falta de respeto, incluso suena mi celular, y me mentan la madre, ¿quién te ha dado mi número? te voy a golpear, te voy a seguir, ¿y quién te da mi número? me llaman para amenazarme, cosa de locos, entonces, yo no pensé hacer, esa locución así, en son de, no estoy reclamando, yo no reclamo, en son de, de poner cosas en su lugar, pero ya que, ya que sea el caso, quisiera hacer ese, derivar ese podcast, a, a eso, ¿no? valga la ocasión, porque, la verdad, eso, yo no, yo no, no suelo hacer problemas, yo, yo soy una persona, que en su trabajo, da soluciones, lía, junta a las personas, las lía, yo doy soluciones, no se imagina, a mí muchas empresas, me han felicitado, y personas, que eran sorprendidas, de mi acción, porque doy soluciones, cuando hay un problema, lo soluciono, y no escatiman nada, y mucha gente, me aprecia por eso, sobre todo peruanos, y los latinos, que vienen cuando, cuando ven que doy soluciones, y sin interés, se quedan pasmados, y no dicen ni una palabra, esa es la actitud, eso viene de la actitud, eso viene del gen, el genoma, y por eso, yo, a mí muchas personas, que me falta respeto, reciben agravios verbales míos, a cada rato, antes más que ahora, andaba, escribiendo palabras, en internet, porque de verdad, me han hostigado mucho, a raíz de que empecé, mis escritos, el mundo, el mundo digamos así, todos se me vinieron en contra, y manipularon a mi familia, para que lo mismo haga, entonces yo me quedé sin familia, sin amigos, sin nadie, solo conmigo, y una persona, que me amaba en secreto, que yo no sabía, y le doy gracias a Dios, y a ella, por esa bendición, porque yo antes era solo, no tenía a nadie, y ustedes creen que me derrotaba, yo era mi mismo acompañante, así me decía, si no yo soy, son las cosas bonitas, que uno ve, un árbol hermoso, el cielo hermoso, el cielo nublado, que esté nublado, haya neblina, nubla, todo es hermoso, todo es bonito, y hermoso en la vida, lo único feo, y desagradable, son las personas, que faltan el respeto, y que no tienen voluntad, de hacer el bien, ya ven, les estoy diciendo, los han estado espiando, y por qué motivo, porque el hombre, los líderes de este mundo, los seres humanos, más científicos, que son los europeos, y los estadounidenses, junto con los chinos, y ahora los africanos, han inventado motores, semi cuánticos, motores magnéticos, que vuelan, a velocidades impresionantes, entonces la carrera espacial, ha tomado una diferencia, enorme, ya no se llama carrera espacial, se llama, actitud, o, impulso, voluntad humana, por el establecimiento definitivo, en el espacio cósmico, y eso no le cuentan a la gente, por eso les dan fábrica de carros, fabrican sus propios carros, aviones, repuestos, dinero, restaurantes, vicios, vivan su mundo, cada quien es libre, el que elige el mal, no sirve, el que elige el mal, el que elige el respeto, no sirve, y no va a ir, ese es un asunto religioso, todo lo que ha hecho el hombre, es asunto de fe, entonces el hombre, está por irse al espacio cósmico, y ustedes, los corruptos, los viciosos, los que no respetan, los que rodean a las personas buenas, para destruirles, desde su hogar, no van a ir, van a quedarse acá, y saben, cómo van a pagar su protestantismo, habladores herejes, como ustedes son los protestantes, y Europa culpa, ¿no? Ustedes saben lo que se ha hecho, desde hace siglos las personas, lo que se han hecho, por asuntos de fe, ustedes saben, muerte, condena, y han sufrido mucho, para ustedes, latinos, no es nada la blasfemia, no es nada, solo hablan, solo hablan, y ahora van a pagar por lo que hablan, la blasfemia, no es correcto, la herejía, menos, entonces, sabe una cosa, ellos, como ustedes son protestantes, les van a devolver, vamos a ir todos, estadounidenses, europeos, asiáticos, africanos, y de otros países, sobre todo les dio a los latinos, porque ellos, ustedes son los de peor conducta, y su descendencia, tiene a tener, a conductas degradadas, entonces, vamos a ir al cielo cósmico, y de ahí, vamos a atacarlos, con arma de fuego, vamos a hacer un infierno, de ataque, de guerra, con explosión, en fuego, y ese va a ser, el fin planetario, del infierno, el que habla la Biblia, se dan cuenta, están expuestos, no tienen salida, hay aviones que vuelan, y las fuerzas armadas lo usan, secreta, ustedes han escuchado, a los hombres de negro, que investigan ovnis, alienígenas, vuelan desde, ellos lo usan, desde Pekín, hasta Nueva York, en menos de 10 minutos, y no usan motores, que hacen bulla, no, por eso les digo, y eso que es, es algo simple, porque acá en la tierra, no se puede viajar, muy a velocidad, si no se dispara, se puede ir a, como, en menos de un minuto, porque, porque es así, la velocidad, etcétera, entonces, por eso les digo, entonces, esto se ha salido ya, de forma, no pensaba hacer un podcast así, pero aprovecho, y de verdad, me siento muy confundido, porque, hay mucha gente, que no respeta, falta el respeto, no respeta, cuando voy en bicicleta, insultan, se ponen, topan el cuerpo, suelen topar, ya hoy ya no voy en bus, en bus, suelen topar el cuerpo, y por qué, ponen el cartapacio, cuando uno está en un podón, y ni siquiera piden perdón, si uno le reclama, que te crees, y no, entonces, ahí empieza, la discusión, y ustedes no saben, si yo le hago la bronca a alguien, uff, salen entre todos, a defender al otro, y tengo, y yo siempre tengo razón, porque nunca busco a nadie, entonces, al final, yo soy el culpable, y si hay una pelea, entre todos dicen, y ha pasado, todos dicen, que yo fui el culpable, entonces, por si acaso les digo, los estadounidenses, europeos, africanos, y asiáticos, no se agradan, del mal de los latinos, ellos tendrán su propio mal, ellos que se agraden, de su mal, pero no del mal de ustedes, que es falta de respeto, ser insolentes, no respetar el espacio, la persona, o qué derecho tienen a topar, hace unas horas, fui al mercado, acá en la noche, a comprar un repuesto, una cosa, pasa una señora, que se hace a la que no me vio, y pum, me golpea, y se recuesta en mi brazo, y todavía, iba con otra señora, y un tipo, y me dice, qué te pasa, no ves, así, y estaba caminando, yo venía acá, y se volteó, volteó la mirada, y pum, se me abalanzó, y me topó, y yo, qué te pasa, camina bonito, y ni siquiera era peruano, qué te pasa, yo camino bonito, uy, para qué, me iban a golpear entre los tres, ustedes creen que yo, yo les hice caso, yo sé resolver situación, simplemente no, me hago caso, y me fui, no les digo nada, entonces, eso, parece psicótico, como dió alguna vez, pero por qué a mí, no hay respuesta, quién responde, por qué a mí, entonces, como les decía, ya para cerrar esta locución, este podcast, en 2012, un militar corrupto, estadounidense, de esos que no respetan, al país estadounidense, que se hacen juntas así, entrañable, con latinos corruptos, me amenazó de muerte, a mí no, a mis hijos, si no borras tus escritos, si no borras tu blog, voy a matar a tus hijos, así me dijo, entonces, no que tenga miedo, pero yo no puedo, exponer a mis hijos, lo borré, y después, en el 2014, en el 2013, en el 2011, lo borré, eso fue en el 2012, y en el 2012, lo reinicie, entonces, estoy tratando de poner, todos los escritos, que grabe, y no acabo, porque no, no, en blog, en blog, mi blog, se titula, cesarignacioquirozcariga.blogspot.com, y tengo como, les digo, 10 blogs, entonces, ah, bueno, eso quería decir, y, voy a concluir, ese podcast, diciendo, que, finalmente, espero que la gente entienda, porque en cuanto somos seres humanos, y tenemos un alma, podemos entender, los que no entienden, son los animales, ni ellos, ellos huelen, algunos entienden, hasta con golpes, ¿no? Entonces, hay personas que no entienden, ni a golpes, y aunque se les haga muerte, porque, los soldados estadounidenses, ustedes saben, los marines, están acostados, en todas las costas de América del Sur, en alta mar, y tienen unidades militares, afondadas, acerca de los puertos, y ustedes los han visto, ¿no? Entonces, por eso les digo, hay personas que no entienden, ni a golpes, y aunque les hagan muerte, ¿qué es lo que quieren? Entonces, hay, yo les digo así, porque hay, hay estudios, y hay investigaciones, de sus personas, de su personalidad, de la personalidad, destructiva, que tienen, y eso es muy peligroso, porque una persona, que destruye, por naturaleza, no debe ir al espacio cósmico, a vivir, ¿por qué? Porque hace, haría problemas, allá en Zambu, debemos estar concentrados, solo en el bien, los idóneos, los adecuados, los aptos, para estar en paz, para respetar, los derechos, de los demás, pero uno que pone, el amamazo, no miren, encima, los imperios, todos los imperios, de la historia, todos los gobiernos, que han caído, no solo es por andar, en el mal, sino que por andar, en el mal, han habido traición, casi por, casi siempre es por traición, por maquinación, por trama, ¿quiénes? por envidia, ¿quiénes? Degradados, traicionan, asesinan, envenenan, destruyen, violan, matan, roban, queman, hacen guerra, solo por envidia, y ese es el motivo, de todos los enemigos, de Estados Unidos, de América, la envidia, hay gente, que nace así, la envidia, que nace con envidia, muere con envidia, no cambian, el que tiene odio, en su corazón, si puede cambiar, lo puede cambiar, por dulce amor, pero uno que tiene vida, le dura, hasta más allá de la muerte, su alma inmunda, no cambian, bueno, esos, son los enemigos, de Estados Unidos, y están en todas partes, quieren la destrucción, de Estados Unidos, de América, solo por envidia, a Estados Unidos, de América, al territorio, estadounidense, y a los hombres, y mujeres, estadounidenses, de toda edad, ¿qué tienen los estadounidenses, para que les envidia, lo que yo tengo, en el corazón, dulzura, niño, eso les ven, a los estadounidenses, por eso les envidia, por eso los quieren matar, por eso les destruyen, por eso quieren acabar, con su país, y a cada rato, van allá, gente inmunda, a ser, hijos, los malignos, sostienen su mal, con su descendencia, ¿por qué? porque tienen la naturaleza, también, de ponerle a manazo, los miden, para ponerle a manazo, básicamente, el a manazo, ustedes saben, que hay culturas, en la antigüedad, y pueblos, donde se les cercenaba, la mano, o se les quemaba, las manos, a los insolentes, ya sin manos, ¿qué podían hacer? y aunque tengan, pija un violador, ya cómo podían violar, y aunque tengan, lengua para blasfemar, cómo podían pasar, a la acción, bueno, entonces, eso ha sido todo, por hoy la cosa, muchas gracias, por escuchar, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 4, 3, 2, 1, 0, 3, 2, 1, 0, 2, 1, 0, 1, 0, 0, ¿qué estoy haciendo? estoy programando, son números, bueno, no pueden entender, no van a entender, si les explico, es la cosa, 5, 4, 3, 6, 7, 2, 2, 1, 0, 20, 1, 20, código de emergencia mundial, 1, 20, repito, código de emergencia mundial, 1, 20, es la cosa, chao.